Cuando son las ocho y media, vamos con el tema de Johnny Herrera, porque lamentablemente falleció Mari, la señora Gladys Herrera, que es la mamá de Johnny Herrera, ayer a las 10 de la noche en Temuco. Buenos días, Mari. Sí, buenos días. Partimos dándole las condolencias, por supuesto, a Johnny Herrera. María Luisa, cuando me escuches ahí... Por la señora Gladys, partimos desde Temuco con Mónica, que es corresponsal de allá, por supuesto, Mónica. Buenos días para contarnos efectivamente este lamentable fallecimiento de la mamá de Johnny Herrera, Mónica Jara. ¿Mónica? Ahí está Mónica. Cuando te escuchemos, Mónica, queremos hablar sobre el que sale hoy día, también en el diario La Cuarta, la señora Gladys Herrera, tenía una afección pulmonar, estaba haciendo hincapié a toda su familia que no salieran a la calle, también hablaba con su nieto, trataba de tener videollamada con su nieto de tres años, pero lamentablemente falleció ayer a las 10. Mónica, ¿estás ahí? Hola, buenos días, ¿cómo están, chiquillos? Buenos días. Hola, María Luisa, Nacho, Gutiérrez, ¿cómo están ustedes? Bueno, lamentablemente tenemos una noticia que está dilutando a un jugador de fútbol nacional, al ex portero de la Universidad de Chile y hoy actual arquero de Everton de Viña del Mar, Johnny Herrera, quien tenía a su madre internada en la clínica alemana de Temuco desde este sábado, y lamentablemente anoche, como decías tú, Nacho, iniciando el programa cerca de las 22 horas, según confirmó también su hermano Julio Herrera, habría fallecido la señora Gladys ahí en esa clínica privada de la capital regional, Nacho. Así es, Mónica, él ayer fue muy complicado, tenemos que tener entendido que le avisaron en la tarde, llegó ella muy complicada con esta afección pulmonar, por eso hoy día estamos esperando el test del coronavirus, ¿no? Sí, efectivamente la señora Gladys ya, bueno, hay que decir que ella tiene 80 años de edad, tenía 80 años de edad, estaba complicada hace varios días y con posibles síntomas asociados a este virus, por lo tanto ingresó, decidió la familia, ¿cierto?, ingresarla a la clínica alemana de Temuco, donde se le diagnostica una afección pulmonar, y lamentablemente todo esto fue muy rápido, porque ella fallece anoche ahí en ese centro asistencial de la Araucanía. Su hijo Julio iba, según él, camino a la clínica, a eso de las 10 de la noche, y muy también preocupados por todo lo que rodeaba el ambiente aquí en Temuco, acuérdate que aquí, claro, a las 10 empieza el toque de queda, pero también estamos con cuarentena total en la capital regional, entonces no sabían con qué se iban a encontrar antes de llegar a la clínica, la angustia los aborraba, y claro, también se encontraron con la noticia que había fallecido la señora Gladys, lamentablemente. Sí, ayer la señora Gladys, la información que le entregan a la familia que estaba grave, todos se fueron, trataron de irse de inmediato, Mónica, la información que tiene es que para Johnny Herrera fue complicado por el tema del toque de queda, tener que pedir salvoconducto, además del permiso, ahí se hace más complejo el tema de llegar hasta la clínica. Claro, y depende del sector de Temuco donde hayan estado ellos, la verdad, las cosas que yo tengo entendido es que estaban fuera de Temuco, por lo tanto hay un cordón sanitario a la entrada sur de la capital regional, donde no se libra ningún vehículo, todos pasan por este control sanitario, y tengo entendido que ellos venían, por supuesto, a toda prisa para llegar a la clínica alemana de Temuco, donde lamentablemente la señora Gladys ya había fallecido a eso de las 10 de la noche, según cuenta el parte médico. Así es que tengo el diario La Cuarta, dice, si bien se realizaron los exámenes para comprobar el coronavirus hasta el cierre de esta edición, que fue ayer en la noche, La Cuarta no está comprobado, todavía se va a entregar hoy día para ser incluida dentro de la nómina de los fallecidos por la pandemia a nivel nacional, y se esperaba para las próximas horas tener los resultados. Ahora, anoche, dice acá, luego de la confirmación del fallecimiento que se produjo a las 9 de la noche, lo lamentamos, la noticia pegó fuerte en la familia del portero e ídolo de la Universidad de Chile, sobre todo por el deterioro de la señora Gladys, que fue muy rápido, mientras que en el recinto hospitalario detallaron que en el triste final influyeron las complicaciones pulmonares de hecho, al portal Mayeco 7, Julio Herrera, hermano del futbolista, confesó que la noticia los pilló con dolor. Mi mamá, dice, falleció cerca de las 10 de la noche, vamos viajando a Temuco sin saber cómo nos va a ir con todo lo relacionado al toque de queda y el coronavirus. Además, agrega, dice el temor, hace unos días, el propio Herrera dio una entrevista en La Cuarta donde confesó el temor que tenía ante la gente que no respetaba el cuidarse del coronavirus, que se iba a la playa, haciendo un llamado a que no eran vacaciones, y él decía en ese entonces de La Cuarta, hay que cuidarse uno mismo y a los demás. Yo tengo a mi vieja de 80 años y un niño de 3. Realmente los invito a tomar conciencia de lo que estamos viendo. Ahora, Mónica, la información que tú tienes, esta afección pulmonar, ¿era previa a todo lo que estamos viendo hoy día o se le desencadenó con el coronavirus? Yo tengo entendido, Nacho, que era previa. Es decir, como comentábamos hace unos minutos, es una mujer de 80 años, por supuesto está en el grupo de los pacientes con complicaciones, cierto, de riesgo. Claro. Y hay que decir, Nacho, que la señora Gladys lamentablemente se suma a la lista de fallecidos aquí en la región de la Araucanía hasta ayer, según el último reporte del Ministerio de Salud, eran cuatro adultos mayores justamente fallecidos en esta región y ahora la señora Gladys se suma a un quinto y que hasta ayer también eran 12 en todo el país. Imagínate tú, estamos con una cifra más y lamentablemente golpea a la familia del portero Johnny Herrera. María Luisa. Una noticia lamentable, aprovechando que estamos ahí con el doctor Sebastián Ugarte, porque por las condiciones que está relatando Marcela, lo que dice también el diario, ella ya tenía, doctor, una afección pulmonar, pero si fuera coronavirus, ¿podría ser así de fulminante? Ella entra ayer a la clínica de Temuco y fallece rápidamente con sus 80 años. ¿Podría ser efectivamente, doctor, coronavirus y así de fulminante? Sí, efectivamente puede ocurrir que en pacientes que tienen ya una capacidad vascular pulmonar y respiratoria comprometido, en circunstancias normales logran llevar una vida bien, pero si se le agrega una sobrecarga para su corazón y su pulmón, esa es la gota que rebalsa el vaso. Entonces, es una cosa, ¿cuál es la condición previa? ¿Qué tan rápido vienen los eventos que una persona joven quizás puede tolerar más días? ¿O qué tipo de condición, doctor? Porque ahí hablamos que adultos mayores no califican, o dirían que no son tan vulnerables cuando son asmáticos. Yo diría que sí, que el asmático es una situación crónica, ¿no? El asmático, hay dos tipos de condiciones. Uno, el paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que tiene alteraciones ya anatómicas de los bronquios, en fin. El asmático, cuando tiene solo crisis y se le pasan los primeros años con PAF, eso es mejor tolerado, pero si le viene la enfermedad, va a evolucionar con obstrucción, si requiere ventilación mecánica va a ser más difícil. Uno, segundo lugar, el asmático que ya lleva muchos años, ya lleva muchos años, la circulación de su pulmón puede estar alterada, su anatomía de los bronquios estará alterada y si también tiene mayor riesgo. Claro, acá María Luisa y también Mónica dice que el día sábado, luego de que se presentaran los síntomas similares, ojo, similares a lo de coronavirus, la familia determinó hospitalizarla, todo por encontrarse en un muy mal estado de salud. De ahí, Mónica, la llevan de emergencia a la clínica alemana de Temuco, corriendo también con los gastos, porque no tenía ningún tipo de previsión. Claro, considerando la edad de la señora Gladys y, por supuesto, sus síntomas que yo te comentaba hace unos minutos, se parecían mucho a los que generan este COVID-19, la familia ha decidido hospitalizarla. En la prensa también aparece algo relacionado a que Johnny había dicho que él iba a costear los gastos que fueran necesarios para la hospitalización de la señora Gladys, por lo tanto deciden llevarla a esta clínica privada, aquí en la capital regional, y bueno, lamentablemente, como decía el doctor, claro, una afección pulmonar genera, me imagino yo, una rapidez con el hecho de haberle generado el fallecimiento a la señora Gladys de una manera tan abrupta, porque pasaron solo horas, esto fue el sábado y finalmente fallece anoche, duró prácticamente menos de tres días hospitalizada ahí en la clínica alemana. ¿Mari? Él había, efectivamente, Nacho. Sí, se saben los cuidados que yo estaba teniendo, me imagino que tenía todas las protecciones para no contagiarse de coronavirus, o sea, había alguien cercano que hubiera entrado a la casa, que tuviera algún familiar, porque justamente él en el diario, como leía a Nacho, había expresado su preocupación de que la gente se tomara su conviviendad y se fuera a las playas como de vacaciones. Desconozco lo que me preguntas en torno a si la familia había tomado esa precaución, lo desconozco, lo que sí a lo mejor te puedo decir por información general que tengo respecto a lo que ocurre puntualmente en Temúcula, las casas desde que iniciamos la cuarentena total, efectivamente, han habido algunas críticas incluso en redes sociales y de la ciudadanía, de que todavía hay gente que anda circulando, que aprovecha esta salida a los supermercados y esas horitas que hay para ir a comprar alimentos, abastecerse de combustible, ir a la farmacia, etc. Se ha cuestionado un poco eso, de que todavía se ve en algunos sectores de Temuco más gente de la que nos deberían dar, porque estamos en cuarentena total, efectivamente. Ayer, sin embargo, cuando estuvo el ministro Jaime Mañalich aquí en la Araucanía y dio un punto de prensa ahí en el regimiento Tucapel de Temuco, él aclaró que había llegado justamente un contingente especial del regimiento reforzado de cazadores de Iquique, aproximadamente 86 militares para reforzar todo lo que son los patrullajes y los controles sanitarios en la capital de la Araucanía y también en Padre de las Casas, porque es necesario que ande justamente más gente, más militares apoyando las labores de control de control en esta situación, en esta emergencia sanitaria. Mónica, tomamos contacto contigo, con toda la información de lo que está pasando. Un abrazo a Temuco, Padre de las Casas. Yo sé que ha sido muy complicada la situación, pero volvemos contigo cuando se confirme o no el tema del examen del coronavirus. La señora Gladys, condolencias a la familia Herrera. Por favor, volvemos contigo a Temuco. ¿Qué va a saber durante esta jornada, supuestamente, Nacho? Perfecto. Mónica, un abrazo. Nos vamos directo con la Mariela. Chao, chao.